En Tampa, por primera vez en Mojito, se une la resistencia, Baby Loren y sus restos, y el Chacal, dale muchacho Vamos a darle un fuerte abrazo al DJ caballero, para que estén traje ahí, DJ cariño en la casa Porque Anthony hizo un cambio en el guión, esto es culpa de Anthony Si yo digo, no te hagas, no pregunte quiénes somos, tú sabes que los dueños somos nosotros, dale DJ, prepare el micrófono A ver si ya cariño está listo, dime cariño No te hagas Mira No te hagas No te hagas La resistencia No te hagas No te hagas Uno, dos, tres Mojito No te hagas, no pregunte quiénes somos, tú sabes que los dueños somos nosotros, dale DJ, prepare el micrófono, regresaron los reyes al trono Aquí están los dueños de la caca fuerte, hoy estoy celebrando el día de tu muerte, señores la verdad es solamente una, nosotros somos los dueños de la tribuna Aquí todo fue regal y aquí no hubo ensayo, vamos a ver ahora bien, para tu café del caballo Estoy de vuelta para hacerte sentir lo que es reggaetón, si te cuesta trabajo aceptarlo, usa la imaginación Buenas noches Se encontró la culpa y no traía puesto el cinturón, estoy patiendo el salón, estoy en el paredo, hey y aquí está la solución No te hagas, no pregunte quiénes somos, tú sabes que los dueños somos nosotros, dale DJ, prepare el micrófono, regresaron los reyes al trono No te hagas, no pregunte quiénes somos, no te hagas, no pregunte quiénes somos, tú sabes que los dueños somos nosotros, dale DJ, prepare el micrófono, regresaron los reyes al trono No te lo n lie, aunque no las pongan a la hora, no la me, a los que criticaron se les dice bye bye a los que chprofaron el channel, me llora el maque Este lo que traigo soprise, pero me sufra mamacita con dos bombas, no me, que en kai, sabes que, frente a mi no se levantan otra vez Que en kai, sabes que, ya no hay nada para nadie, porque tú me lo lleves Estoy de vuelta y he venido a ocupar en mi lugar, todo este instinto ya nada es igual Presten atención que el presidente va a hablar Va a decir la verdad Si van a hablar de talento Búsqueme Si van a hablar de música Búsqueme Recuerden que Ya no hay nada para nadie porque yo me lo llevé No te hagan, no pregunten quién es como Justa vez que los dueños somos nosotros Dale DJ, prepare el micrófono No te hagan, no pregunten quién es como Tú sabes que los dueños somos nosotros Dale DJ, prepare el micrófono Regresaron los reyes al dron ¡Say! ¡Wow! ¡Yé! ¡What you do! ¡Oye! ¡What you do! ¡Say! ¡Wow! ¡Yé! ¡Oye! ¡What you do! ¡What you do! ¡What you do! ¡Colombia en la casa, coño! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Una huya a las mujeres! ¡Una huya a toda la gente de Tampa! ¡Buenas noches! ¡Gracias Anthony! Voy a aceptarme, te toca a ti, te toca a ti Te toca a ti ¡Adi! Te toca a ti ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi!